Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte Él les contestó Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana Y que al tercer día terminaré mi obra Sin embargo, hoy mañana y pasado mañana tendré que seguir mi camino Porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúna a sus pollitos bajo las alas Pero tú no has querido Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan Bendito el que viene en el nombre del Señor Palabra del Señor La verdad no sé cómo empezar este comentario de este evangelio Déjate cobijar por Dios Quizá no te suene tan raro la historia real De aquel abuelo que dijo a su hijo Hijo, mira, oye No la estoy pasando muy bien, tú sabes Tu mamá murió, estoy yo solo en la casa No me siento tan contento ahí Me gustaría si pudieras recibirme en tu casa Yo creo que aquí puedo pasarla mejor Al menos déjame un rincón El hijo le respondió al papá Mira papá, déjame hablar con mi esposa Cuando el papá recibió la respuesta del hijo Entonces el papá le dijo Hijo, no te preocupes por mí Déjame al menos un rincón Déjame al menos un rincón Así que vino el papá Y pues el papá, ya estando ahí Le dijo a su hijo Hijo, no tienes una cobija que me pudieras dar Para poderme cobijar Hace un poco de frío acá atrás En la casita que tú me preparaste Entonces el hijo llamó al nieto Hijo, busca en la habitación una cobija Para que podamos darle a tu abuelito Pero el hijo tardaba en traer la cobija Viendo el papá que su hijo Tardaba en traer la cobija Fue a donde el hijo estaba Y miró que el hijo Estaba así literalmente cortando la cobija En dos mitades Y entonces le dijo el papá Pero hijo, ¿qué haces con tu abuelo? ¿Por qué la estás cortando en dos? Mira papá, estoy cortando la cobija Porque quiero darle La mitad a mi abuelo Para que se cobije Y guardar la otra mitad Para cuando yo sea grande Y tú me pidas venir a mi casa Y poderte dar la otra media cobija Este nieto, este hijo Le dio la lección a su propio papá Y el papá reflexionando dijo Ah, ¿qué estoy haciendo yo con mi propio papá? Si después nosotros vamos a ser tratados como igual Déjate cobijar por Dios, te digo Porque el evangelio empieza diciéndonos Se acercaron a Jesús unos fariseos Y le dijeron Vete de aquí Porque Herodes quiere matarte Jesús contestó a estos fariseos Díganle a ese zorro Refiriéndose Herodes Que seguiré expulsando demonios Y haciendo curaciones Hoy y mañana Y que al tercer día Terminaré mi obra A Jesús le importa Como nos viene diciendo el evangelio Jerusalén era su destino Donde Jesús iba a morir Y tenía bien clara su misión Les traía a cada uno A cada uno de nosotros Nos traen el hoy y mañana De nuestra vida Nos trae la salvación El Jesús El que nos salva Por eso se llama así Jesús El que sana El que salva Me encanta No solo este evangelio Sino todas las páginas del evangelio Donde Jesús se ve el mismo Sanando Salvando Curando Fortaleciendo Ayudando Soportando Estimulando Lo que hace todos los días Con cada uno de nosotros En nuestro hoy Y en nuestro mañana Antes de que llegue El tercer día Que es el final de la vida A mí me encanta Decírtelo a ti Y me encanta Repetírmelo a mí Este es el verdadero Jesús No el que pensamos Muchas veces Que nos abandona Que nos deja Que no nos quiere Yo quiero a este Jesús Un Jesús Que cura Que sana Que ama Si nos dejamos Es muy importante Entonces Pensar Que mientras otros Amenazan a Jesús Él sigue su camino Con la conciencia Bien clara Que vendrá El tercer día Déjate curar Esa es la misión De Él Curar por dentro Y por fuera Lanzar los demonios Expulsarlos Y también curar Por fuera Y mientras esto Y mientras esto Jesús hace También Toma conciencia De que vendrá El tercer día Para eso es Y para eso vino Para salvarnos Definitivamente Y cuando Jesús Habla aquí De que El hoy y mañana Es mientras voy Hacia Jerusalén Es decir Mientras el destino De mi vida Terminará Jerusalén Sigo curando Pero es consciente De que en Jerusalén Tiene que morir Como dice la escritura No le importa Lo que diga Herodes Y además Lo que digan Los fariseos Que Herodes dice Porque el evangelio Empieza así Vete de aquí Porque Herodes Quiere matar Será Herodes Que quiere matarlo Pero en el evangelio Vemos que los fariseos Son iguales No quieren a Jesús La vida de hoy Es similar Hay muchos Que no quisieran Que Jesús existiera Quisieran acabar con él Lo hacen desaparecer De las escuelas Lo hacen desaparecer De los lugares públicos Lo hacen desaparecer De la propia casa Porque podría ser Que alguien se sienta Intimidado Con la presencia de Dios Déjate cobijar por Dios Para que Dios Termine cobijándote Así es de que Herodes Es el que no quiere Que Jesús Esté presente En Jerusalén Los fariseos Quieren evitarle Este malestar Y por tanto Evitar que Jesús Muera en Jerusalén Porque lo quieren O será Que le chismean Que Herodes Pero a su vez Ellos también Los fariseos Quieren que no Esté Jesús En Jerusalén Y quieren aparecer Por buenos No matando a Jesús Pero quieren que no esté Ay cuánto rollo Me estoy haciendo Pero a veces En la vida Así sucede Nos hacemos un rollo Para no aparecer Que nosotros No queremos a Jesús Y en el fondo Nos entran celos De que Dios Entre en los corazones De otras personas Y a lo mejor En el nuestro No porque no lo Tenemos abierto ¿Será que sólo es El poder El que O los que están En el poder Son los que no quieren Que Jesús entre Y a veces también Nosotros En nuestro Propio corazón Que tenemos El poder Del mismo Y propio corazón Queremos Que no entre Jesús Ay, 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 ay Estoy entrando En un terreno Prohibido Porque a veces Podemos echarle La culpa a otros Otros son los que quieren Que Dios No entre aquí Y a lo mejor Tú y yo Somos los que de verdad No queremos Que Dios entre En nuestro Corazón Me duele decirlo Porque me duele También cuando yo A veces sin querer O queriendo Termino No aceptando Que Dios entre A ratos En mi corazón Porque en ese momento Me resulta un poco Incómodo Que Dios entre Quizás sean Los momentos Incómodos Así los llamas tú Aquellos Cuando Dios quiere Entrar en tu alma Pero son los más bellos Cuando más Te cuesta Dejar que Jesús entre Es más bello Dejarle que entre Qué fácil es la vida Andando de tu mano Dice la canción Y sigue tú cantándola Porque la vida La cantamos Todos los días Cada uno Cuando dejamos Que Dios entre Y se posesione Totalmente Y cuando andamos Como con reticencias Como que le cerramos La puerta Eso será lo que Los fariseos Dijeron Vete de aquí Porque Herodes Quiere matarte Cuando en realidad Casi casi Estaban diciendo A lo mejor Desde el corazón Vete de aquí Porque ni nosotros Te queremos En nuestro propio corazón Y no queremos Que nos quites El trabajo Metiéndote En el corazón De otros Que terminarán No queriéndonos A nosotros Ay 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 Me complico la vida O nos la complicamos Pero aquí venimos Al tercer aspecto Todavía más hermoso En este evangelio Cuando Jesús Y le está brotando Desde el propio corazón Y miremos Que no es Jesús El hijo Del carpintero Es el rostro De Dios En la tierra Y al contemplar El corazón De Jesús Estamos penetrando En el corazón Mismo de Dios Que nos dice Jerusalén Jerusalén Como diciendo Tu nombre El mío Salvador Salvador Pedro Pedro Que te preocupa Si apedreas A los profetas O a los que quieren Hacerte algún bien Cuantas veces Quiero reunirte A ti Bajo mis alas Como la gallina Reúne a sus pollitos Pero tú No has querido Que profundo Sentimiento Si quieres Hasta quejas Sencilla Y humilde De Dios Mismo Yo te quiero Yo te amo Yo quiero Protegerte Yo quiero Cuidarte Bajo mis alas Quiero darte El calor Que tú necesitas Bajo mis alas Es Dios Mismo Que te habla Que me habla Bajo mis alas Quiero protegerte Jesús Nos ve así Y papá Dios Nos ve a nosotros Así como polluelos Indefensos Ante los peligros Y cariñoso Quiere Bajo sus alas Arroparnos Cobijarnos Déjate cobijar Por Dios Todos los días Y te aseguro Que tú Andando en el peligro Nunca fallarás Andando de tu mano Señor Que fácil es la vida Que no nos pase pues Que Dios Que se hace Rostro de abuelo Rostro de papá Rostro de deseo Egro Rostro de vecino Rostro de vecina Rostro de compañero De trabajo Que no le demos La mitad de la cobija No sea que mañana De nuestros propios hijos Que les dimos Ese ejemplo Recibiremos Lo mismo Que les dimos Si dimos cariño Si éramos Tan generosos Como Dios Es con nosotros Mañana Los otros Que aprendieron El rostro de Dios En nosotros Nos tratarán Con el rostro de Dios Y déjate cobijar Por Dios Dando lo mejor De ti mismo A cada uno De los que encuentres Y te aseguro Que no sólo Hoy y mañana Vivirás bien Como Jesús Entregándote de lleno Sino también Pasado mañana Cuando te encuentres Que Dios te pide cuentas O cuando te encuentres Que morirás Como Jesús Terminó muriendo En el propio Jerusalén Habrás Vivido Y terminado Con éxito Déjate cobijar Por Dios Te quiere Te ama Te arropa Todos los días Que Dios te pide cuentas Que Dios te va a tener Que Dios te va a tener